El derecho a expresar sus sentimientos y su punto de vista, creo que eso no amerita ninguna sanción. Entonces nosotros vamos a seguir, ellos van a seguir en la lucha aunque estén allá adentro y vamos a seguir aquí hasta que tengamos una resolución de gobierno federal, de gobierno municipal o estatal o el que se quiera acercar hoy a hablar con nosotros. Nos enteramos de los supuestamente agravios que ellos cometieron, donde primero nos comentaban que era sobre un tema de alteramiento al orden público y ahora ya tienen dos más, entonces creo que conforme pasa el tiempo van incluyendo otros delitos más que ni siquiera sabemos ni están en cuenta. Ahorita ya se están solicitando los videos del CC2, que están las cámaras que juntos están enfrente del Palacio Municipal y pues bueno, aquí vamos a permanecer hasta que exista un diálogo, un diálogo entre autoridades municipales y estatales.